¿Qué dice Chechu? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, Ligio? Bien. Usted tiene que poner contento, negro. ¿En qué sentido? ¿Y no te dijeron chancho a vos? Le dije un chancho a él. Por lo menos algo bueno, sacamos del móvil. Le pido por favor, Chechu. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Estoy contento, a pesar de las cosas que me dice. Estoy contento. Oye, el lunes empieza la semana. Exactamente. ¿Qué programas que tienen ustedes? ¿Qué mezclaron? Sí, está muy mezclado. Inclusive le diría que la producción preparó, porque trabaja mucho esta producción y estuvo pensando y trabajando en una encuesta sobre cuáles son los lugares especializados que utiliza la gente como para poder mandarse a hacer lo que usted dice, pechar el buque. La pechar el buque. Exactamente. Para la gente que me está viendo, yo soy sexóloga, yo no soy psicóloga, no soy licenciada, yo soy una mina improvisa, la negra improvisa de Bonquillo. Déjame, mandas algo a la tienda Rossi. A ver, pares, pares. Solamente me mira, me está vistiendo tienda Rossi de Bonquillo. Es linda ropa, ¿se la queda? No, no, la tengo que devolver hoy a la tarde. Sí, acá. Yo sé que hay poco tiempo, pero como está Ángel, lo devuelvo hoy, mire las piernas. ¿Cómo se lo lleva ahora? Ahora mismo se me lo lleva, me lo llevo. Pero te lleva Bonquillo ahora. Ahora devuelvo Bonquillo, cuando cierre la tienda Rossi Moda, ahí lo devuelvo. Lo devuelvo. Ahí mismo es Bonquillo, esto es un saldo. Es raro lo que hace usted, Checho. Bueno, pero le propongo que veamos efectivamente el informe que ha preparado la producción, la encuesta que ha preparado la producción sobre los lugares que la gente elige para pechar el buque, como dice la Checho. ¿Cuál es el lugar más extraño donde tuviste sexo? En un proveedor de ropa. En la bañera. Sí, el auto. En una pileta. No, no, yo no. No, tengo 18 años, no, no. En un sótano de un edificio. Uf, en una discoteca. ¿Dónde están los motores y los ascensores? Es que no sé, muchos. En el confesionario, en una iglesia. Arriba de un árbol. Interesante, Checho, ¿no? La complejidad que muestra la gente. Lo lindo es la creatividad, como yo digo. Porque uno se pone como duro con la creatividad, ¿viste? Ah, ok. Y la pecha de buque te hace poner contenta. Es verdad, es verdad. La tutuca te lo pide con carita de bambi mojado, déjame pechar el buque. La cachimba misma de la mujer. Bueno, 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 bueno. Yo sé, hola, hola, hola. Y hace cositas. Bueno, pero usted conoce, a ver, porque me imagino que le deben haber hecho varias consultas en relación a estos lugares. Ay, sí, yo tengo pacientes como más relajados. Yo tengo una negra, la negra Betty, que le decimos nosotros, la hizo en el lavarropa, lo hizo. ¿Cómo en el lavarropa? En el centrifugado de Horizontal. La negra, ¿viste? Lo puso ahí como pone la ropa blanca. Sí. Entonces la negra puso la cabeza ahí y el negro contento. Pero todo esto es la atmósfera. Y lo dio centrifugado rápido. Con las velas arriba y el negro... Bueno, bueno, está, está. Sí, sí, está. Un centrifugado. La verdad que el centrifugado rápido tiende a deslizarse también. Igual que sí, la negra empezó en el lavadero y terminó fresquita y limpia adentro de la cocina. A ver, Chechu, porque lo que estábamos escuchando también es que, digamos, de parte de la producción, me sugieren algunos lugares que se han recolectado dentro del canal y fuera del canal, como el jardín, la terraza, la oficina. Acá en el canal decía, dentro del canal. Sí, han hecho la encuesta, digamos, han consultado distintas fuentes, digamos, en la producción. Pero supongo que yo tengo a un negro que lo hizo adentro del cucu. ¿Del cucu de Carlos Paz? Del cucu de Carlos Paz, no se me lo que es. Pasa que lo tenía casi cada media hora, porque cada media hora aparece y ya se le veía el pingüino el cucu. Claro. Hay que hacerlo rápido. Y así salía el cucu y el pingüino, cuac, cuac, y entraba, cuac, cuac, y entraba el pingüino. Tenía que cronometrarlo. Tenía que, era lo que nosotros llamamos la pecha de buque exprés. Pero ahí no hay mucha creatividad, uno se tiene que atar al reloj, es como medio... Ah, pero es lindo esa cosa como rara, meterte adentro de esa cajita. ¿Tiene algunos más de esos pacientes? Yo tengo uno y lo voy a hacer con ejemplos, y así rapidito, porque ya no estamos yendo. Hacerlo acá adentro, lo hagamos acá adentro. No, no, pero sí, chup, disculpeme. Voy a presentar, este es el Alberto, en la cámara, como decimos, yo con este hago todos los ejemplos. Es mayor de edad. Es mayor de edad, por supuesto. Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con... Me voy a parar, señor director. Me lo voy a hacer acá en el estudio. Pase, crucese por donde quieras. Permiso, yo ni me importa. No hay ningún problema. No te son, tenímelo Alberto, no te son. No, no lo sostengo. Si se me ve mucho el culo, no se diga... No, no, tenga cuidado, porque lo... ¿Qué va a hacer? ¿Qué te sientes? Lo hago atrás con el Alberto. Ah, atrás de... Ah, del sillón. No, atrás de tu sillón. No, no. Entonces, miren, esto es muy fácil, sin que nadie escuche nada. ¿Qué? Durante el programa. Durante el programa. Vos empezás a presentar... Muy bien, señoras, señores, estamos aquí todavía es temprano. Y ahí aparecen las patitas. Sí. A ver si el señor... A ver si se ven directo las patitas de... Ah, ok, ahí se está. Ah, perfecto, ahí se está. Pero no se tendrían que ver, estimada Chechu. ¿Quién quiere que se vea todo? Yo tengo la cacha para que me la limpie y la puedo poner. No, 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 no. Lo digo, por favor. Vengase para este lado, Chechu. Le agradezco mucho. Hay que ser creativo, Leroy. Y ante todo, hay que pechar el buque todos los días para llevar a buen puerto. Con la articulación. No, no importa, ya está todo comprado esto. Así que ya se me la copa, ¿eh? No me digas. Yo me quedo caliente con el Alberto. Chechu, la veo respirar un poco más fuerte. Y lo que pasa es que el Alberto está todo mancho. Pero si es sucio, no es un viaje. No, no, vale. Ah, ok, 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 ahora está más claro. Chechu, muchísimas gracias. No, rapidito como me gusta a mí. No dejes pechar el buque, negro. Vos tampoco. No, nosotros no. Vamos a un corte, ya volvemos, dale. Ni manera de alberto.